Mi nombre es Agustina Rodríguez, tengo 25 años y soy jugadora de básquet del club Maccabi El Seibo. Me encuentro jugando en la categoría de primera femenino, en el puesto de ala. Hola, es un placer encontrarnos nuevamente en la pantalla de Telesol. La protagonista de hoy en Almateur es un claro exponente del sentido de pertenencia que puede tener un jugador a su equipo de básquet. Una de las cosas más lindas que tiene el básquet es que todo lo que pasa dentro de la cancha pasa por las cinco jugadoras que se encuentran adentro, las alegrías, las tristezas, los enojos, las frustraciones. Si bien somos cinco jugadoras, terminamos siendo una y eso es lo más lindo. El hecho de poder aprender y todo lo que conlleva el proceso de aprendizaje pasa por todas. No te sentís sola, te sentís acompañada y haces muchas amistades dentro. La jugadora de un metro sesenta de estatura, que se desempeña especialmente como ala, lleva poco más de dos años compartiendo todos sus días con la naranja. Y empecé jugando este deporte tan lindo como es el básquet en el 2021, pospandemia, tenía 23 años. Empecé jugando porque, o me animé a jugar, porque necesitaba un cambio en mi vida y justo en el club donde empecé formando, en el club Banco Hispano, en el cual agradezco todo, se había formado la categoría femenino y dije, bueno, ¿por qué no? Esta estudiante de Ingeniería Industrial tiene un excelente recuerdo deportivo gracias a su vida universitaria. Pasado tuve la oportunidad de viajar a Paraguay a hacer un intercambio estudiantil, a cursar el último semestre de mi carrera universitaria. Yo estudié Ingeniería Industrial y en Paraguay se juegan los Juegos Universitarios entre todas las facultades. Y uno de los logros que pude vivir a la edad fue salir campeón con el equipo de básquet femenino de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Fue una cosa inexplicable, le agradezco a las chicas y, bueno, aprovecho para mandarles un saludo a todas. Finalmente, conocida como Guga entre sus amistades, indicó todos los beneficios que percibe con el básquet. El básquet en mi vida significa todo. Cuando estoy triste, entrenar me hace estar mejor. Cuando estoy feliz, entrenar me hace mucho mejor. Si tengo algún problema, yo sé que puedo contar con la gente que forma el club, porque para mí el básquet forma parte de mi día a día y es lo que quiero seguir haciendo mientras pueda y seguir aprendiendo porque realmente me encanta y lo amo.